A más de 200 días desde el inicio de la cuarentena en nuestro país, el Instituto de Bionanotecnología del NOA publicó su décimo informe de seguimiento de la evolución de la pandemia COVID-19 en Argentina. Dicha investigación presenta datos e información en referencia al número de casos de infectados totales, infectados activos, recuperados y decesos a lo largo de este tiempo. Este trabajo fue realizado por el doctor Oscar Alejandro Pinto, miembro del mencionado instituto dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. A través de una transmisión en vivo por YouTube, se presentó el libro titulado Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación, una compilación escrita por la licenciada Gladys Estela Lois y coeditado entre la Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, EDUNCE, y la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Durante la presentación, la autora pudo referirse a este trabajo resultado de un proyecto binacional de intercambios y cooperación entre profesores, estudiantes y editoriales. Dicha obra fue presentada en el marco del Tercer Congreso Nacional de Derecho 2020, Los Retos del Sistema Jurídico Post-Pandemia, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de la Pampa. El libro se encuentra disponible en formato PDF para descargar libremente desde la página web de EDUNCE. Conforme a los pedidos y solicitudes de parte de los estudiantes y con el objetivo de brindarles el apoyo necesario en el desarrollo de su trayecto académico, la Biblioteca Central de la UNCE reabrió sus puertas en la sede central de la universidad. Este servicio está orientado específicamente a facilitar el acceso al material bibliográfico necesario para la preparación de exámenes tanto parciales como finales. Bajo estrictas medidas de prevención, se garantizará el cuidado de la salud de todas las personas involucradas en dicha área. Solo podrán acceder a la biblioteca de manera presencial quienes estén asociados a la misma y hayan solicitado un turno online. Toda la información necesaria y requisitos se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la UNCE. A través de la plataforma Moodle se dictarán capacitaciones en Ley Micaela destinadas a estudiantes de todas las unidades académicas. El formulario de inscripción para participar de estos encuentros virtuales se encuentra disponible en las redes sociales del programa Géneros y Violencias y la página web oficial de la UNCE. En el mes de noviembre desde el programa Géneros y Violencias de la UNCE iniciamos el ciclo de formación Feminismos para armar. Este ciclo de formación tiene como origen un proyecto, una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias para fortalecer todas las áreas de género de todas las universidades del país. Para poder pensar en una universidad más inclusiva, más plural, con perspectiva de género, con perspectiva feminista, necesitamos discutir algunos nudos de tensión que atraviesan todas las disciplinas. Por eso es que los primeros dos encuentros de noviembre van a estar centrados en pensar la ciencia de una perspectiva feminista. ¿Qué pasó con las mujeres en la historia de las ciencias? ¿Qué pasó con las mujeres en la historia de la humanidad? ¿Y qué consecuencias ha traído eso para las mujeres en el contexto de la configuración de las distintas áreas de conocimiento? Es muy importante poder invitar a las y los estudiantes de todas las carreras de nuestras facultades porque creemos que es un momento inédito, valioso para ponernos a pensar en cómo construir una universidad más inclusiva y libre de violencias. Desde el Centro de Comunicación Institucional de la UNCE dialogamos con profesionales sobre la pandemia del COVID-19. Durante esta semana, en conmemoración del Día del Psicólogo, le acercamos consejos brindados por el Área de Mediación de la UNCE, mediante la cual se ofrece el servicio gratuito de atención psicológica destinado a la comunidad universitaria y a la sociedad general. La virtualidad genera como esto de estás pero no estás, estás presente pero no estás tan presente y los seres humanos necesitamos mucho del contacto. Hay muchos cambios y creo que nosotros los seres humanos podemos adaptarnos a todos los cambios. El tema es saber y poder darnos cuenta de que con qué herramientas contamos y cuando hablo de herramientas o recursos psíquicos contamos para poder para poder desenvolvernos en este tipo de situación que son situaciones nuevas. Yo creo que siempre detrás de una situación que parece adversa, nosotros tendríamos que buscar la oportunidad. Ese es fundamentalmente mi consejo, el tratar de ver la oportunidad que se esconde a veces detrás de estas situaciones que nosotros llamamos críticas, que llamamos caóticas, que llamamos adversas, porque siempre hay una oportunidad. A través de la plataforma Google Meet se llevó adelante la jornada internacional Reflexiones en Tiempos de Pandemia. Una videoconferencia a cargo de la doctora Lourdes Velázquez y el doctor Evandro Agatzi, quienes disertaron sobre diversas temáticas en torno a la violencia de género en el mundo y las reflexiones filosóficas durante la pandemia del virus COVID-19. Se contó con la participación del rector de la UNCE, ingeniero Héctor Rubén Paz, y el decano de la Facultad de Humanidades, licenciado Marcelino Ledesma, junto a autoridades, investigadores, docentes, no docentes y estudiantes. Este encuentro virtual estuvo organizado conjuntamente por el Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana, la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE.